Este domingo en el Parque de San Isidro del General se reunieron tanto padres de familia como también amigos para hacer conciencia sobre el trastorno del autismo. La actividad fue organizada por el Grupo Autismo de Pérez Teledón y contó con el apoyo de pediatras del Hospital Escalante Pradilla. Agradecer al Activo 2030, a la payasita, a la gente de los inflables y a toda la gente que nos colaboró con el aporte del refrigerio. Quiero agradecerles, así es que la verdad es que creo que somos bendecidos de tanta ayuda para ser el primer día, el primer año en que se celebra esta actividad. Y felicitación a los padres de familia, principalmente a Tatiana, Anita y Doña Maure, que fueron los que un día en la consulta dijeron queremos que se celebre el día en Pérez Teledón y así nació esta actividad. Buscamos aliarnos y bueno, esto para ser la primera vez, de verdad estoy súper contenta, a pesar de que tuvimos que huirle a la lluvia. Estoy muy, muy contenta de ver que las personas de verdad quieren sensibilizarse, quieren conocer. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias a todos los personeros del Club Activo 2030, porque sin ustedes esto de verdad que no hubiese sido posible. Gracias a la parte clínica con los doctores, lo que es la pediatra, lo que es el psiquiatra, la psicóloga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los patrocinadores y gracias a ustedes de verdad por venir y por querer formar parte de esto. Gracias por el apoyo y por estar aquí y por tenernos tantísima paciencia. Muchísimas gracias y felicidades, felicidades a sus chicos. Hubo un picnic y además llegaron vestidos de azul y soltaron hasta globos como parte de las actividades.